Amigos nuestros, muy buen día. Estamos en su programa Líderes con Visión de Éxito. Y es un placer tener este día a un hombre talentoso, a un hombre que se ha dedicado a estudiar todo este tiempo en cuestiones de la salud. Tenemos con nosotros al doctor al oftalmólogo Jesús Arturo Martínez Cervantes. Jesús, es un placer doctor tenerte este día con nosotros, que compartas con nosotros ante nuestros televidentes el conocimiento que has ido adquiriendo a través de los años. ¿De dónde es Oriundo Jesús? Hola, muchas gracias. Buenas tardes de antemano. Bueno, yo soy Oriundo de la ciudad de Uruapa, Michoacán. Yo viví ahí hasta alrededor de los 15 o 16 años. He vivido en algunas otras ciudades y ya llevo un poco más de cuatro años viviendo en Pachuca. Qué bueno. ¿Tú estudias en UNAM? Sí. Toda mi carrera la hice en la Ciudad de México, empezando con la universidad. Estudié medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, en Ciudad Universitaria. ¿Te especializas? Y me especialicé en oftalmología con el título avalado por la UNAM, pero en el Hospital Gia González de la Secretaría de Salud. Y la subespecialidad de órbita y oculoplástica en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz en la Ciudad de México también. Ok. Fíjate qué interesante, porque todo regularmente en Pachuca decimos, ay, bueno, pues hay para operación de que yo deje de ver mal, para que yo vea bien, para la miopía, por decir algo. Y los seres humanos pensamos que solamente nos centramos, doctor, en la cuestión de una enfermedad de la vista, pues cuando nos está dando molestia, cuando tenemos una irritación, cuando nos salen, pues a lo mejor un granito de grasa en el ojo, te digo que son cuestiones menores. Entonces, no tenemos esa costumbre, lo platicábamos antes, de checarlo sobre cuestiones de la salud. Tú dices, me especialicé en órbita. Explícame un poco, porque nuestros amigos televidentes, tú dices órbita y pues a lo mejor en el desconocimiento decimos, ah, órbita, ah, pues a lo mejor es en la órbita del ojo, ¿no? ¿Qué es la órbita? Sí, el ojo es el órgano como tal, un órgano sensorial que viene directamente de una ramificación del cerebro cuando estamos en el periodo de gestación, y el ojo a su vez tiene anexos que no se consideran parte del órgano, pero sí que ayudan a la función del órgano. Esos anexos son, como por ejemplo, los párpados, la de alagrimar, las pestañas, la conjuntiva, que es la terita que recubre la parte expuesta del ojo, y la órbita, la órbita son los huesos que rodean al ojo y todo su contenido. Eso se conoce como órbita. Exactamente, los huesos que rodean al ojo pertenecen al cráneo, a la cavidad cráneal y a la cara, y nosotros lo dividimos para su estudio en paredes, aunque es redondo, pero lo dividimos en techo, piso y pared lateral y pared medial, pero también su contenido, como son los músculos que mueven el ojo, la grasa, que sirve como un colchón para el ojo y que en los movimientos que nosotros tenemos no se lastimen con el mismo hueso, también tenemos los vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas dentro de la órbita. A ver, doctor, dime una cosa, hay algo bien importante, tú dijiste la grasa. Esas bolsas que se hacen abajo de los ojos y en la parte de los párpados, que se nos hacen cuando nos empezamos a ser viejos realmente, o que a veces son un factor hereditario esas bolsas, ¿eso es la blefaroplastía? Sí, esa grasa, nosotros tenemos grasa alrededor del ojo, como les había dicho antes, para poder proteger al ojo, es un colchón de protección, pero esa grasita a veces empieza a aumentar de volumen cuando subimos y bajamos de peso, la herencia sí es un factor también muy importante para que se formen, y entonces al aumentar de volumen, la grasa ya no cabe en el espacio que tiene el hueso, y entonces se empieza a protuir hacia la zona más blanda, que es la zona externa donde tenemos la piel, y se hacen muy evidentes, porque la piel es muy laxa y la piel le permite cierta elasticidad, y entonces la grasita se vuelve un problema. Fíjate que esto es muy importante que me comentas, hace algunos años tuvimos en este programa a un cirujano plástico que nos hablaba de eso, la persona especializada dentro de esto, que pues haz de cuenta, dices, mucho cirujano plástico se ha metido a hacer esa operación de órbita, pero pues yo creo que la especialidad está dentro de un oftalmólogo, ¿no? Ese es un punto muy controversial, porque también hay otros cirujanos, los otorrinolaryngólogos también hacen ese tipo de cirugías, yo creo que cualquiera de las tres especialidades sí lo puede hacer, pero siempre y cuando tengan la habilidad y el conocimiento, así como nosotros en oftalmología tenemos muchas subespecialidades, yo soy oculoplástico, pero hay quien se dedica a la cirugía de retina, cirugía de estrabismo, a la cirugía de glaucoma, también dentro de la cirugía plástica, cada uno de estos cirujanos se van especializando en un área del cuerpo, hay quien se especializa únicamente en cara, y sus mejores proyectos son en cara, hay quien se especializa en algunas zonas del cuerpo, entonces un cirujano plástico con una especialización adecuada en la cara puede ser sin problemas este tipo de cirugía. Dime una cosa, doctor, en efecto existen diferentes enfermedades de los ojos, los seres humanos, por ejemplo los mexicanos, no somos muy dados a querernos hacer estudio de los ojos, ni de las venas, ni de los intestinos, ni del corazón, ni de los pulmones, ni de nada, porque tenemos esa falsa gerencia de decir, ¡ay no! Me saco un estudio y me van a sacar ni lo que no tengo, o sea, que yo creo para mi gusto y personalmente te lo digo, me parece un absurdo, porque yo creo que el cuerpo al paso del tiempo se va deteriorando, pero tenemos por ejemplo, ahorita vamos a entrar en una etapa, doctor, donde viene una enfermedad característica en tiempos de calor, que es la conjuntivitis primaveral, y la gente a veces lo deja como, ¡ay es que así se me irrita todos los años! Y yo creo que eso al paso del tiempo, aunque todos los años te dé, y a lo mejor te dé cuatro meses del año, yo creo que es algo que no se debe de dejar, y no nada más es estar con colirios, yo creo que tienen que estar en una franca continuidad con su oftalmólogo. Sí, hay dos tipos de conjuntivitis que están asociadas al coilo, es más frecuente las infecciones de conjuntivitis bacteriana, pero sí es mucho más frecuente las conjuntivitis alérgicas, de entre las que se caracteriza la conjuntivitis primaveral, tiene varios nombres conjuntivitis primaveral o bernal, porque cuando es en verano, al final a todas se les llaman conjuntivitis estacionales, porque ahí hay personas que incluso en otoño e invierno es cuando tienen los cuadros de recurrencia. Y sí, es importante darles un buen tratamiento, porque la constante recurrencia produce que la superficie del ojo se vaya fibrosando, se vaya siendo más rígida, se manche, se vea ese color amarillento que muchas personas llegan a tener con el paso de los años, produce mucha visión borrosa porque reseca el ojo, entonces darle un buen tratamiento en las épocas del año que tenemos los problemas es muy adecuado. Doctor, ¿qué otras enfermedades podemos encontrar en los ojos? O sea, tú nos hablas que esta puede ser de origen bacteriano, porque es de efecto, son los meses secos a veces del año donde los animales defecan en la calle, donde hay muchas partículas volando en el ambiente, y yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo, vamos a hablar, las enfermedades de nacimiento, ¿cuáles son las principales enfermedades de nacimiento en los ojos? Las enfermedades, las principales que vamos a encontrar son los problemas de refracción, los muy conocidos como miopía, astigmatismo, hipermetropía, que tienen una característica hereditaria, tienen que ver con el tamaño y la forma de los ojos, que ya vienen codificados genéticamente desde que nacemos, y que en el transcurso de los años con el crecimiento se van desarrollando. También podemos encontrar enfermedades un poquito más severas como cataratas congénitas, malformaciones dentro de las estructuras del ojo en donde el iris no completó su formación y no tiene la forma adecuada, entonces la visión es muy baja en estos pacientes. Hay problemas en la córnea, en donde la córnea no alcanza la transparencia adecuada, o incluso en la rutina, como actualmente nosotros tenemos un programa de revisión de niños prematuros, la retinopatía del prematuro, que es una enfermedad de niños que pesa menos de 1.500 gramos al nacer. Una pregunta, por ejemplo, el estrabismo. ¿Es verdad esa parte que decimos las mamás? No lo hagas ver para atrás al bebé, porque en determinado momento lo haces que enchoque la mirada y esto y lo otro. Vamos a ir a un corte comercial, Doc, y regresando me platica si esto es un mito o una realidad. A ver, de tu confianza. Arco TV, el canal de la confianza. Fundación Arco TV Hidalgo presenta Expo Visión Sábado 1 de abril en Plaza Perisur, Pachuca. La exposición más versátil del Estado de Hidalgo. En las modalidades de multinivel, empleo, puros peques, turisteando, belleza elemental, nuestra salud y mucho más. ¿Qué esperas? Solo faltas tú. Aparta tu espacio. Contáctanos en Facebook en ExpoVisionHidalgo ArrobaHotMail.com Sábado 1 de abril en Plaza Perisur, Pachuca. Expo Visión Fundación Arco TV Hidalgo Por Amor a Ti. Amigos, nuestros ya regresamos nuevamente con ustedes a su programa Líderes con Visión de Éxito. Mandamos un saludo a nuestro patrocinador, al cirujano dentista, Fernando Lara, allá en Boulevard Valle de San Javier, 903 segundo piso, atendiendo en el 771-776-2637 y a nuestros amigos de Terraza Jack's Lunch, atendiendo a la periferia en el 1070-700, donde nos están esperando. Y regresamos nuevamente con este hombre joven, inteligente, con más de 13 años de experiencia dentro de lo que hace. Y te comentaba y te preguntaba yo en nuestro bloque anterior, doctor, sobre la situación de que decimos, ay, ¿por qué no vas a ver a un bebé hacia atrás que porque el niño se va a volver, pues, visto, en una palabra? ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad en eso? Pues en realidad sí es un mito. El estrabismo, el factor del estrabismo es por un desequilibrio en las fuerzas de los músculos que mueven el ojo. Son como las cuerdas de los títeres. Si yo tenso una, tengo que relajar el otro lado para que tenga un movimiento. Cuando esos músculos no tienen un equilibrio en las tensión entre ellos, se produce el estrabismo. No solamente el que se conoce o coloquialmente nosotros mencionamos a los niños como Viscos, que es hacia adentro también. Puede ser un estrabismo hacia afuera o un estrabismo vertical, un ojo abajo y el otro hacia arriba. Pero sí es un mito. No es un factor el que los bebés los hagan ver hacia cualquiera de los lados, principalmente hacia atrás de su cabeza, para que el estrabismo se produzca. El estrabismo, los niños ya nacen con ese problema y se corrigen, dependiendo del problema, a cierta edad, entre un año y siete años de edad. Platícame. Yo sé que ustedes forman, tienen un equipo. Tienen un equipo de varios médicos en el que tú estás también ahí, donde hacen, pues yo sé que muchas operaciones refractivas. Nuestros amigos televidentes a lo mejor dicen, pues que es refractivo. O sea, explícales un poco qué es esa operación refractiva y en qué tipo de padecimiento se da. Los problemas refractivos son los problemas visuales por las características de las lentes naturales del ojo. El ojo, que es un sistema óptico, tiene dos lentes que proyectan la imagen hacia la retina, que es la parte sensorial, y la manda al cerebro a través del nervio óptico. Cuando las lentes que nosotros tenemos no mandan una señal clara hacia la retina, esos son los errores refractivos. Entre los principales podemos encontrar la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía y la presbicia ya en la edad adulta de más de 45 años. Esos problemas la mayoría los podemos corregir con una cirugía láser, a esa se le llaman la cirugía refractiva. Actualmente, y aquí en Pachuca lo tenemos a partir de hace dos años, empezamos a hacer una cirugía relativamente nueva, tiene cinco años en el mundo, que se llama facorrefractiva para presbicia, en donde colocamos un lente intracular, llamas con láseres, con ultrasonido, para poder corregir esa falta de enfoque hacia los objetos cercanos. Entonces, la cirugía refractiva se refiere a todas las cirugías con láser o actualmente con ultrasonido para corregir las lentes naturales que tenemos en el ojo y poder mandar una imagen clara hacia la retina. Ok. El tiempo de recuperación dentro de un astigmatismo, dentro de una miopía, yo veo que hoy es muy rápido, pero, o sea, y que, pues, haz de cuenta, hoy los operaron y, pues, mañana ya les están quitando a lo mejor los parches y están viendo perfectamente bien. En la cirugía láser, en realidad ya ni siquiera ponemos parches, ni goggles, ni nada. Un paciente sale sin taparse los ojos de ninguna manera. Ok. Si les pedimos que usen lentes oscuros porque la luz les lastima a las primeras horas. Uh-huh. Y en dos días ya pueden estar trabajando. Oh, perfecto. Ellos, su visión, tienen una visión adecuada al siguiente día como el 90% y la recuperación total sí tarda de entre tres semanas y tres meses, dependiendo del paciente, pero ya es una recuperación a nivel microscópico que ya los pacientes muchas veces no lo notan. ¿Cuáles pueden o deberían de ser, Doc, los cuidados para una persona que se operó con láser? La primera semana es la más importante. Lo que debemos evitar son los humos y los vapores. El humo del cigarro, el agua muy caliente en la regadera, la estufa, para también evitar el exceso de polvo y nadar durante la primera semana. Uh-huh. Y todos estos pacientes pueden ver la computadora, televisión, teléfonos a partir del siguiente día. A ver, acabas de decir algo bien interesante. Que has de cuenta, hoy en día, el gran bloque de la población se pasa mucho tiempo en las computadoras, en los teléfonos. ¿Tú recomiendas que usen un lente especial para ver la computadora? Las computadoras actuales, las pantallas que ya traen, que son de LEDs y que la luz que emiten ya no es de atrás hacia adelante como las de cinescopio, que eran muy antiguas, sino ya vienen en la periferia, ya no generan tanta radiación hacia los ojos. Entonces, el problema más grande es porque nosotros solemos parpadear muy pocas veces durante el uso de las computadoras y las pantallas para no perder la imagen. Lo que recomendamos es tener los ojos bien lubricados. Que usen algún lubricante oculón, alguna lágrima artificial, si van a estar en un tiempo prolongado viendo las pantallas. Los colirios, ¿qué tan buenos y malos son los colirios? Porque yo creo que no es lo mismo la lágrima artificial que los colirios. Bueno, en realidad colirios se le llama a cualquier gota. Ah, ok. La solución, el medicamento en colirios es una solución oftalmica, es por definición. De los colirios pueden ser las lágrimas artificiales o algún tipo de colirios. Hay otro tipo de colirios que son antihistamínicos o vasoconstitores como los que se usan para el ojo rojo. O hay colirios que ya traen algún antibiótico o un antiinflamatorio. Entonces, las lágrimas artificiales son muy seguras. Esas las puede usar cualquier persona, no importa su frecuencia. Deben de tener cuidado con algo que no sea una lágrima artificial, sino que es el recetador. Doc, una operación refractiva de miopías, pictics, matismo, presbitia. ¿Presbitia? Presbicia. Presbicia. Entonces, o sea, ¿qué costo aproximadamente pueden tener un aproximado o un variante? Dependiendo del problema de entre 17 mil pesos y 40 mil pesos, dependiendo de lo que tengamos que ocupar. Si se ocupa un lente interocular, si no se ocupa un lente interocular, si solo es con láser. Hay varias técnicas de láser. Pero bueno, sí tenemos que evaluar a cada paciente en especial para saber qué es lo mejor que le podemos ofrecer. Una córnea plana o una córnea curva, no sé, ¿cuál es la más factible para así poder hacer una operación refractiva en una persona? Las córneas muy curvas ya nos pueden indicar factores de riesgo de otra enfermedad, que se llaman, de un grupo de enfermedades llamadas sectasias corneales. Pero en general cualquier curvatura de la córnea se puede operar, siempre y cuando cumpla con las características de ser una córnea regular, de no tener cicatrices, de tener un glosor adecuado para poder soportar el láser. ¿Las planas? Las planas habitualmente que nosotros vemos en los pacientes es por una secuela de una cirugía que se hacía hace mucho tiempo, cirugía refractiva llamada queratotomía radiada, donde se hacían pequeños cortes radiales con un bisturí de diamante y que uno de los efectos secundarios es que aplanaban la córnea, debilitaban la estructura y es como un domo que se debilitó y cayó y por eso se aplanaban tanto. Por eso vemos córneas planas, pero también se pueden operar. Oh, perfecto. Entonces, o sea, me hablabas de otra operación como es la operación de catarata. La operación de catarata, la persona que va a tener catarata o que tiene catarata lo tiene por un factor genético, ¿por qué sale o nace una catarata en tu ovo? Nosotros tenemos una lente interna llamada cristalino atrás del iris. Es una lente que enfoca, se hace muy gordita, muy delgada, dependiendo de donde necesitemos enfocar. Esa lente está hecha de un tipo de proteínas que solo encontramos en el cristalino. De hecho, su nombre son las proteínas cristalinianas. En ninguna otra parte del cuerpo hay ese tipo de proteínas. Son muy especiales porque tienen que ser flexibles y tienen que ser transparentes y tener un nivel de agua muy específico. Con la edad, con la exposición a los rayos ultravioleta, algunos medicamentos que se usan, por ejemplo, actualmente para la hipertensión o para el corazón, o las personas que tienen diabetes o algún problema metabólico, esas proteínas se van degradando y van perdiendo transparencia. Nace una catarata cuando deja de ser transparente el cristalino, se empieza a opacar y entonces ya no permite la entrada de la imagen. El principal factor es de edad. Arriba de 60 años se considera que el 50% de la población tiene algún grado de catarata. Pero la población con diabetes tiene un factor casi 5 veces más grande que la población normal. Vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos contigo, doctor, porque este es un tema muy interesante que les gusta yo creo que mucho a nuestros televidentes. Fundación Arco TV Hidalgo presenta Expo Visión Sábado primero de abril en Plaza Perisur Pachuca La exposición más versátil del estado de Hidalgo En las modalidades de multinivel, empleo, puros peques, turisteando, belleza elemental, nuestra salud y mucho más. ¿Qué esperas? Solo faltas tú. Aparta tu espacio. Contáctanos en Facebook en expovisión hidalgo arroba hotmail punto com Sábado primero de abril en Plaza Perisur Pachuca Expo Visión Fundación Arco TV Hidalgo Por amor a ti Amigos ya estamos nuevamente con ustedes en programa Líderes con Visión de Éxito Saludos allá a nuestros patrocinadores Al doctor Fernando Lara, cirujano dentista Allá en Boulevard Bahía, San Javier, 903 segundo piso Atendiendo en el 771-776-2637 Y a Terraza, Jack's Lounge, atendiendo a la periferia en el 1070-700 Bien, estamos aquí con el oftalmólogo, el doctor Martínez Cervantes Jesús Arturo Y quiero que me platiques, me dices, bueno, ok, se encuentra esa catarata con mayor incidencia dentro de las personas diabéticas Pero, o sea, ¿qué haces? Sacan esa catarata y ¿qué hacen? Bueno, anteriormente, para quitar la catarata se abría el ojo, la parte externa del iris, 180 grados, la parte superior Y se extraía completa Actualmente lo hacemos a través de un ultrasonido Con una incisión pequeña de 2 milímetros El ultrasonido vibra a altas velocidades Desbarata la catarata La absorbe Y colocamos en su lugar un lente intracular Porque el lente original, el cristalino, tenía una función Tenemos que sustituirla con un lente intracular Son lentes intraculares ya de alta tecnología Muy flexibles Con filtros contra rayos ultravioleta Ya vienen en tecnología HD Y eso nos ayuda a recuperar un porcentaje muy alto de la visión No como cuando teníamos 20 años Pero sí, pero sí en un grado bastante bueno Y incluso ya ni siquiera colocamos ningún punto de sutura Ya las cicatrices, la cicatrización en la herida tan pequeña Es tan buena que no necesitamos colocar ningún punto de sutura A ver, eso es importante Porque anteriormente, tú dices, ya no se necesita colocar sutura ¿Qué se coloca? ¿Qué se le pone? Usamos una solución Especial para inflamar los tejidos En la parte de la herida Y se sella Con solo la presión del ojo se sella Perfecto Háblame un poco sobre el iris ¿Qué importancia tiene el iris en nuestra vista? El iris forma parte de la capa intermedia del ojo El ojo está hecho en capas como si fuera un pastelio o un gel de oro La capa más interna es la retina La más externa es la esclerona Lo que podemos ver Y la capa intermedia es la coroides El iris forma parte de la coroides en la zona anterior Y es un diafragma Es un diafragma como el de las cámaras fotográficas Donde permite entrar o regular la cantidad de luz que entra Haciendo la pupila más grande cuando necesitamos que entre más luz O más pequeña cuando hay demasiada luz en el medio ambiente También tiene la función de enfocar Nosotros para enfocar cosas de cerca o leer La pupila se hace pequeñita para poder sentar la visión en un punto específico Nosotros cuando estamos leyendo nuestro campo visual disminuido Pero es para poder concentrarnos y que no nos estorben las cosas de alrededor Y cuando nosotros necesitamos ver en la noche el iris se hace muy grande para captar la mayor cantidad de luz Hablamos del ojo Yo recuerdo una situación de una niña Que se quejaba de que el ojo le dolía Le dolía y le dolía Y la niña no quería ir ni siquiera a la escuela Una niña aproximadamente como de 8 o 9 años Y un dia se cuenta, le digo a la mamá Le digo, oye pues es que yo no creo que la niña se esté quejando De un dolor o de una molestia Porque sí Entonces le dije, permíteme tantito Fui y agarré una lupa Y de repente veo algo como adentro Como del iris Y le digo, oye tiene algo en el ojo Ya lo viste Le dije, llévatela al doctor para que la vea Y encuentra que la niña tenía herpes en el ojo Sí, el herpes es una infección viral Que dicen los infectólogos que a partir de los 3 años de edad Todos tenemos Todos estuvimos expuestos a una infección por herpes Y tenemos el herpes guardado o latente dentro de nuestro organismo Es un virus que cuando está de manera latente Se esconde en las terminaciones nerviosas Como nuestras defensas no van a atacar las terminaciones nerviosas No atacan al virus Y cuando nuestras defensas bajan Por alguna razón Por una enfermedad en otro lado Por desnutrición El virus del herpes empieza a reproducir Y una de las zonas donde se puede reproducir es en el ojo Como sigue el trayecto nervioso Y viaja a través de las terminaciones nerviosas Entonces el virus del herpes puede viajar hasta el interior del ojo Incluyendo el iris, la córnea Y sí puede causar grandes problemas como las infecciones son severas Dime algo doctor Dentro de todo esto ¿Quiénes son las personas que son más factibles de poder sujetas a una operación de ojo? Lo que pasa es que en oftalmología hacemos una gran variedad de cirugías No solamente para quitar la graduación ¿Quiénes son? Si nos referimos específicamente a la cirugía refractiva La edad ideal es entre los 20 años y los 35 años Para la cirugía láser Pero tenemos una gran variedad de cirugías Como la cirugía de catarata Que normalmente son pacientes de más de 60 años La cirugía de glaucoma El glaucoma es una enfermedad que puede dejar Sin ver completamente a una persona de manera agresiva Que también lo hacemos en la edad en la que padece Y entonces cualquier edad es susceptible de poderse operar dependiendo del padecimiento Perfecto Doctor, pues ha sido un placer tenerte con nosotros Danos por favor tu teléfono para poder estar contigo y tus datos Claro que sí El teléfono de contacto es el 715-0981 O el celular 771-202-0590 Doctor, ha sido un placer tenerte con nosotros Esperemos que no sea la primera vez Que dentro de la Fundación algún día podamos trabajar en nuestro programa de salud Para con la ciudadanía hidalguense Para nuestros amigos también de Veracruz Que nos están viendo regularmente Y que muchas veces nos hablan Nos interesa saber de esto y del otro Sobre cuestiones de salud Ha sido un verdadero placer Y eres una persona joven, exitosa Y esperemos que estos éxitos Sigan dando frutos en tu vida Muchas gracias Amigos nuestros, yo soy Aurora Soto Y este fue su programa Líderes con Visión de Éxito Arco TV Hidalgo Arco TV Hidalgo Arco TV Hidalgo